En Nicaragua, comer resulta cada vez más costoso y comer bien no es la norma. Y si entendemos que alimentarse es comer saludable, en Nicaragua los alimentos más sanos son los más caros. La queja se escucha en los hogares, el trabajo y sobre todo en los mercados. Lo que no están comprando es la cebolla casi, porque la cebolla antes que estaba más barato, estaba más barato, venían sobre 15 pesos la libra de cebolla, que llevaban casi 10, 20 libras de cebolla, a la par de que las personas que tienen venta, ahora solo están llevando 2, 3 libritas, porque ha subido ya está casi 30 pesos la libra de cebolla y ya la gente ya casi no la lleva. Yo a veces solo compro banano que me cuesta 10 pesos, la 25 banano y con agüita me voy. Que no haya arroz, no hay aceite, no hay frijoles, porque no ajusta. La pensión que me daban a mí, yo coticé 35 años y solo me dan 2.400. Y coticé 35 años, me cotaban en cada pago 300 cordobos. ¿Cómo la mire usted? Súper elevado. Todo, todo está carísimo. Sí, hasta me asusto que haya bajado el queso, pero todo está caro. Pues la verdad de las cosas es que si no trabaja uno, pues no hay ingresos para la comida, pero sí está bastante duro la situación. Pues duro porque todo está caro, el tomate está 100, la cebolla 30, todo eso está caro. Carne, huevo, leche o vegetales forman parte de una canasta básica cada vez más elevada. Al respecto, conversamos con Rubén Arriola, de la consultoría del gestor al consumidor. Nuestra canasta básica fue grabada en el 2018 con la ley tributaria de impuestos, que no estaba grabada con impuestos. Y muchos alimentos que vienen del extranjero fueron grabados con impuestos. Hasta los cortes de carne y de pollo fueron grabados con impuestos. Y esto hace que la canasta básica nicaragüense se dispare de una manera bastante vertiginosa, podríamos decir. Nuestra canasta básica, si no estuviera grabada con los impuestos, con esta ley tributaria, y se le quitara todos esos impuestos, bajara su costo actual en un 35 a un 40 por ciento. Pero comer bien o mal comer no tiene que ver solo con los fríos números de los economistas, sino también con la salud y la buena nutrición. Por supuesto, con el incremento del costo, que ha subido más del 15 por ciento, el precio de la canasta básica en lo relacionado nada más a los alimentos, pues eso hace que tengas menos acceso. Entonces la gente come menos, se desnutre poquito a poco, y al desnutrirse es una manera de disminuir tu defensa y por lo tanto te puedes enfermar más frecuentemente. Te vas a dar cuenta que los alimentos, por ejemplo, que producen más beneficios son los más caros. Hablábamos del pecado, pero también del aceite. ¿Verdad? No es lo mismo que compres un aceite vegetal que compres un aceite animal. Según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, en el 2007, adquirir los alimentos que conforman la canasta básica costaba 4,786 córdobas. Comprar esos alimentos en este 2022 cuesta 12,541 córdobas, tres veces más, y la tendencia es al alza. Como si hicieras una cruz en un plato, y entonces en cada cuadrante de esa cruz deberías tener proteína, como la carne, como el huevo, deberías tener en otro cuadrante vegetales, en otro cuadrante deberías tener fruta, y en el otro deberías tener el arroz, la tortilla, el pan, y la fruta, por supuesto, hay que consumirlas tres veces al día, o cinco veces al día, pero por lo menos consumirlas con los alimentos. Ay, pues tan caro, pero ya hay que hacerle la lucha, porque ya uno no la necesita en el hogar. Pues ahora lo mismo, compro de todo, pero ahora con menos, como lo dijera, con menos presupuesto. Usted sabe, si hay para el arroz o frijoles, no tenemos para otra cosa. Lichoso el que tiene para todas, las frutas, las verduras, y todo lo que se consume en el hogar. Ha sido una reestructuración económica dentro de los hogares. Si antes usted compraba, un ejemplo, 50 libras de arroz, 50 libras de frijoles, el balde de aceite, etc., y otros productos de la canasta básica, ahora están comprando la mitad de cada producto de la canasta básica. Con la pandemia del COVID, también integra la canasta básica, el alcohol, las mascarillas, todos estos implementos de aseo sanitario, que aumentaron de precio en su momento, y también hizo que la canasta básica aumentara de precio. Para Arguello, profesional de la salud, la peor parte de esta economía insostenible se la llevan las mujeres, ya que son ellas las que más trabajan y las que menos comen. Come el hombre primero, pero aunque esté desempleado, la mejor comida va para el hombre, después la comida va al resto de la familia, y la última que comen la mujer, y es la que trabaja más. Verá, un trabajo invisible, porque está en la casa trabajando, porque tiene que salir también a trabajar afuera, y cuando regresa tiene que hacer todos los canciones de la casa. La alimentación adecuada es un derecho humano vinculado a los derechos económicos, sociales y culturales. Crear leyes que promuevan el acceso a la buena nutrición es una responsabilidad de todos los gobiernos. Y la gente se queja, o baja voz, pero se queja. Otros te hacen los comentarios abiertamente. Esto significa que el poder adquisitivo de los nicaragüenses ha mermado muy considerablemente. Nosotros creemos que ha mermado entre un 25% a un 30% del poder de compra de cada nicaragüense. Mire, en Nicaragua no tenemos una política pública de seguridad alimentaria en el sentido de garantizar que la gente tenga acceso a los alimentos más nutritivos y a los alimentos que hacen menos daño, o sea, a los alimentos que producen más beneficios. No existe esa política. Y es necesario hacer una política pública por parte del gobierno para que entonces sea privilegio de determinadas comidas. Mientras esas políticas llegan, en los hogares nicaragüenses seguirán librando la batalla diaria para poder comer. Una economía justa debería garantizar ese derecho a todos y todas.